Ninguna casualidad que lleve el nombre de nuestro querido amigo, porque con él el 15 de septiembre del 2004 inauguramos el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. Y ahora lo estamos haciendo con otro presidente peronista el compañero Alberto Fernández. ¿Qué nos indica de esto? Nos indica que cuando tenemos un gobierno nacional que piensa como peronista y que piensa con sentido federal las provincias lejanas de la capital federal existen. Y nosotros somos testigos vivientes de lo que le estoy diciendo. Porque esta obra se inició con la compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con el ministro de Planificación, Julio De Vido. Con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Norma Boero. Y tuvieron el tino de adquirir todo el equipamiento de última generación que hoy está en marcha sin estar aún terminada la obra civil. y tuvimos que conservarlo cuatro años en un depósito a 24 grados para no perder la garantía porque durante el gobierno anterior nos han suspendido todas las obras que estaban en ejecución en la provincia. Una de ellas es esta que ahora las obras viales, la obra de agua potable, las obras, todas las obras están en marcha gracias al gobierno nacional. Muchas gracias compañero presidente. Aunque no esté, muchas gracias Cristina. Muchas gracias Julio, muchas gracias Norma.